Ahora, vamos a iniciar un tema bien interesante amigo oyente, les va a gustar porque no vamos aquí a hablar de doctrinas ni vamos a hablar de posiciones, no vamos a hablar de hechos históricos y todos tenemos como esa inquietud de saber cómo, dónde apareció el árbol de Navidad quién fue el primero que lo vistió cómo, de dónde llegó de España de Estados Unidos, de México a qué horas y en qué momentos llegó a Colombia pues eso es lo que les vamos a hablar junto con mi compañero Uriel a quien le doy un saludo y la bienvenida Uriel, ¿cómo está? Doctor, ¿qué tal? Qué bueno estar con usted y esta ilustración que vamos a tener de la historia del árbol de Navidad. Un buen tema para que todos lo tengamos ahí muy en cuenta y bueno doctor, hoy lo pusieron a trabajar fuertemente porque lo he escuchado hoy, qué buena enseñanza la que nos compartía usted con el pastor Gustavo Rosales ya nos tocó también la historia del pesebre y ahora la historia del árbol de Navidad. Sí señor, nos tocó trabajar Uriel, pero ¿sabe qué? Qué agradable es trabajar para el señor se le quita uno el sueño le quita uno la pereza y se pone uno a analizar las sagradas escrituras y los hechos y esto es lo que vamos a decirles amigo oyente es sobre toda esa temática del árbol de Navidad que por aquí, que por allá que sí lo he visto que no lo he visto que eso es pagano que sí es pagano que entonces mejor no porque no hay tentaciones vamos a exponerles a ustedes simple y llanamente una serie de hechos históricos y son históricos entonces vamos a iniciar amigo oyente según tradiciones y leyendas el 25 de diciembre es la fecha observada por los paganos de la antigüedad como día del nacimiento del hijo de la madre de los cielos dicen estos hechos antiguos y lo asocian con un gran rey llamado Ninró y ese era el dios llamado Sol y había otra diosa llamada Semiramides y sus seguidores sostenían que el 25 de diciembre un árbol siempre verde brotó durante la noche de un tocón es decir de un tronco seco allá en la ciudad de Babilonia esto hace muchos años y que Ninró entonces volvería secretamente porque él había muerto año tras año para poder dejar allí y ojo algunos presentes es decir regalos en ese tronco seco que había florecido esta tradición se extendió por todas las culturas de la antigüedad cuáles culturas por ejemplo los egipcios los persas los babilónicos los asirios posteriormente griegos romanos y luego los celtas y luego los druidas y luego la parte de norte de Alemania y así siguió luego vino Norteamérica bueno de España y luego llegó América y luego llegó aquí a Colombia pero siempre son esos tres personajes Ninrod hijo de Semiramis que eran dos dioses de el inicio de la Babilonia pagana que más les podemos decir a nuestros amigos así es doctor y es que este Ninrod es un hombre que está escrito en la Biblia en el libro del Génesis como uno de los descendientes de Cam uno de los hijos de Noé exactamente el hijo menor que tuvo una maldición Cam engendró a Cus y Cus es el padre de Ninrod que estamos hablando eso lo podemos encontrar en el libro de Génesis capítulo 10 y entonces este fue el que fundó Babilonia Babel todo eso es este hombre Ninrod la Biblia dice que fue un hombre diestro en la casa o sea en el cazar pero también es uno de esos hombres que se puso en contra de Dios la tradición babilónica lo volvió un dios y eso es lo que de ahí sale esta tradición pero ya el doctor nos habló bastante de cómo fue ese inicio para un 25 de diciembre según esa tradición y cómo esos imperios antiguos fueron adoptando también esa tradición del árbol pero llegamos a un momento ya con el emperador Constantino y él con el fin de convertir a los pueblos no creyentes del cristianismo este emperador romano y sus seguidores establecieron que el 25 de diciembre era la fecha del nacimiento de Jesús así en lugar de celebrar a un dios pagano se estaría celebrando al dios judeocristiano o sea a Jesucristo o sea es una forma como de cristianizar esta costumbre que como muy bien lo decía el doctor es de tiempos antiguos y pues es una costumbre pagana si señor así las cosas amigo oyente con Constantino lo que se hizo fue sustituir que venían por calendario el 25 de diciembre celebrando la fiesta del dios sol el sol invictus entonces a Constantino como era el emperador romano le quedó fácil colocar el 25 de diciembre y sustituir la fiesta del dios sol para celebrar el nacimiento de Jesús claro la iglesia romana adoptó y transformó las costumbres paganas relacionadas con el culto a los árboles sagrados esta era una cultura que ellos tenían desde Babilonia y luego desde los celtas existen varias leyendas y mitos que hacen referencia a la tradición del árbol de navidad y muchas de ellas se remontan a tiempos antiguos muy antiguos ya los habíamos dicho Babilonia los persas los egipcios los romanos los griegos sin embargo la documentación histórica que existe sobre el árbol y tal como lo conocemos es prácticamente un adorno o una invención o una invención muy reciente digamos que eso es siglo 19 comienzos del siglo 20 antes se hablaban de algunos árboles que se adornaban pero no con esa misma digamos delicadeza y expresividad y de significados como a partir del siglo 19 en sus últimos décadas y comienzos del siglo 20 bien interesante porque está quedando ahí relacionado como a través del tiempo se iba agregando cositas y más cositas sobre el árbol de navidad y seguimos claro doctor y es que pocos no sabíamos porque también me meto ahí en el cuento pocos sabíamos que el tradicional árbol de navidad que hoy nosotros identificamos como esa celebración cristiana tiene su origen en ritos paganos que servían para honrar a dioses de la mitología nórdica cuáles eran ellos los celtas y también acompañados de las costumbres de los druidas se sabe que estos pueblos primitivos introducían en sus chozas plantas de hojas perdurables según ellos viendo en ellas un significado mágico o religioso entonces vemos ahí también por ese lado y el doctor nos ha hablado en algunos momentos de los celtas y de los druidas gente que tenía unos ciertos como ciertas celebraciones pero todo le ponían como ese tinte místico ese tinte mágico sí señor y mire lo que decía Uriel claro los celtas es un grupo étnico que apareció prácticamente en todo lo que es el norte de la Europa lo que hoy es Irlanda lo que hoy es Suiza lo que es la parte de Alemania esos allá estaban estos grupos llamados los celtas y los druidas eran los mismos celtas pero eran los sacerdotes entonces ellos tenían muchos muchos mitos muchas religiosidades pero ellos también conocían cómo había sido la cultura de los caldeos de los egipcios de los babilonios y tenían conocimiento de los árboles y ellos con mayor razón porque en esa zona del norte allá se da mucho árbol las coníferas que llaman es decir el pino nosotros aquí lo conocemos como el pino candelabro que es bien bonito bien coposito el arbolito pero miren amigo oyente cuando llegaron los primeros religiosos al norte de Europa a la región que estábamos indicando se percataron quienes los celtas los druidas que se celebraba el cumpleaños de Frey es decir Dios del sol ahí están conectados con los romanos Dios del sol y de la fertilidad de la fertilidad que era la diosa Diana adornaban un árbol perenne es decir fuerte esas las ramas del pino siempre permanecen no se sacan ya permanecen siempre verdecitas y lo hacían en esa época digamos de navidad el árbol representaba algo muy importante era algo digamos del universo que se llamaba en esas lenguas el Yisgracil ese era el árbol del universo es decir para ellos el dios en cuya copa se hallaba Asgard la morada de los dioses y aquí cada partecita del árbol tiene un significado y el Bayarla era el palacio del Odín es decir del dios de ellos que debían adorar mientras que en las raíces profundas de cada árbol de cada pino estaba Helheim es decir el reino de los muertos aquí están todas las partes del árbol que para los druidas para los celtas tenían un significado vean lo importante que es eso y seguimos porque Urián nos sigue hablando de hechos históricos que estamos relacionando que están en la historia y que lo que estamos es ilustrando realmente de donde apareció el árbol y seguimos adelante así es doctor y es que cuando llegan estos primeros religiosos al norte de Europa se dan cuenta de todo esto y llegan también ellos a evangelizar el centro y el norte de Europa estos primeros cristianos de estos pueblos tomaron esa idea se les ocurrió la idea como para cristianizar la celebración y tomaron la idea del árbol para celebrar el nacimiento de Cristo y es así como aparece la tradición que seguramente pues todos disfrutamos ya que es motivo de alegría y también es como ese pretexto ¿no doctor? ese pretexto perfecto para reunir a la familia porque en fin esta época de Navidad es eso es de reunir de estar juntos de compartir en familia entonces ya vemos de donde salió esa costumbre de el árbol de Navidad algunos cristianos que fueron a evangelizar a estos pueblos nórdicos dijeron no pues vamos a pasar esta fiesta que ellos celebran a esos dioses pero vamos a decir que en esa fecha o en esa época nació Jesús y así como que suavizamos la cosa y nos sirve también para pasar tiempo en familia y para contar de esa buena noticia del evangelio y bien interesante lo que nos dice Uriel como un pretexto ¿no? y perfecto encajó para reunir la familia eso era lo que hacían en esa época se ha hecho durante todo este periodo historial y hoy también lo hacemos que bonito reunirnos en familia pero no para de pronto venerar objetos que realmente de pronto como que no 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 tienen nada conectado con las sagradas escrituras y miren en épocas actuales amado oyente y Uriel y hay mucho sector hay mucho sector que indica que inclusive que la forma del árbol tiene una forma triangular y que el árbol en esa forma triangular está significando la trinidad incluso su color verde y las luces de las ramas son símbolos de vida y dicen además que nos permiten a esa fiesta de reunión de familia de noche buena nos da entonces o nos trae una esperanza y un nuevo esplendor y entonces como que en familia se empieza a vivir una cantidad de cosas de tradiciones muchas veces no compartiendo una comida con amor a Dios sino de pronto se convierte en glotonerías o de pronto se convierte en cuestiones de tomata y todas esas cosas de glotonería y tomata muchas veces terminan en discusiones y terminan en cosas que no son agradables realmente pues digamos para los que no creen en el evangelio de Cristo sino muchas veces también para los cristianos dando un mal testimonio bueno doctor muy interesante todo lo que estamos aprendiendo de la historia del árbol de navidad en este festivo el nuevo continente 1460 AM saludando a todos nuestros oyentes que hasta ahora llegan a la sintonía que están escuchando desde muy temprano también algunos la programación especial el día de hoy vamos a escuchar una canción doctor y regresamos con otra parte de esta interesante historia del árbol de navidad y regresamos amigos oyentes en este tema tan interesante como estamos aprendiendo hechos históricos precisando lo que realmente ha ocurrido a través de muchos siglos y desde luego que los árboles y su ornamentación han tenido a lo largo de la historia un significado pues muy especial de acuerdo a las culturas de acuerdo a las clases de familia de acuerdo a las distintas etnias y desde luego que esto todo debemos enmarcarlo dentro de un aspecto simbólico es decir que está representando algo relacionado con el hombre es decir factores antropológicos pero también sumados a una serie de cosas de misticismo porque eso de que el árbol de un tronco que estaba ya prácticamente sin dar verdores se haya vuelto un buen árbol y con muy buenas ramas y con muy verdores pues no deja de ser un mítico pero miren que a través también de toda la historia de lo que es el árbol de navidad se han escrito grandes poemas grandes cuentos grandes novelas películas y eso forma parte de una cultura de cada pueblo y desde luego que tampoco podemos dejar la parte folclórica porque allí en ese o con el árbol de navidad se comparten comidas muy típicas la música típica la danza que es parte de cada uno de los pueblos entonces aquí está como todo representado precisamente simbólico en un árbol seguimos porque hay cosas bien interesantes todavía del árbol si doctor y es que también debemos aclarar un poquito a nuestros oyentes que esta costumbre que inició con Nimrod y Semiramis trayéndolo ya en nuestro tiempo pues ya no tiene como ese mismo contexto ya ahora se ve de otra forma esta celebración con el árbol de navidad porque digo esto porque es que hay unos significados que se les han dado a las partes del árbol de navidad por ejemplo la estrella creo que muchos han visto que se pone una estrella en la punta del árbol bueno esto evoca el astro que guió a los reyes magos hasta el pesebre del niño Jesús para entregarle presentes incienso mirra y oro entonces esa es la costumbre se pone la estrella arriba y lo que simboliza eso como dijo el doctor es ese astro esa estrella que guió a los magos que no eran magos sino sabios de oriente que iban a llevar esos presentes para el señor Jesucristo cuando nació otra parte doctor que tiene un significado son las esferas si hay todos esas bolitas que cuelgan en el arbolito entonces en un principio se utilizaban manzanas que pues eso representaban a las tentaciones en la actualidad se usa una gran variedad de adornos que simbolizan los dones de Dios a los hombres entonces estamos viendo como se ha cambiado pues se ha llevado esta tradición y se le ha dado ese tinte cristiano enfocándolo todo a Jesucristo otra cosa que lleva son esos lacitos esas cosas que van ahí envueltas en el árbol y pues tradicionalmente representan la unión de las familias y las personas esos seres queridos que a propósito se reúnen en Navidad para celebrar ese tiempo bonito en familia amigo oyente lo que nos está diciendo Uriel interesante la parte del árbol de Navidad y también tal vez hay una parte que son las luces ¿no? y según ellos todos esos bombillitos que reflejan en la luz entonces el significado según digamos tradiciones mitos porque esto ni siquiera es histórico si es una costumbre una tradición es que allí el árbol con muchas luces se está reflejando la luz para el mundo que es Cristo y tal vez hay otra parte del árbol el árbol se le prenden luces toda vez que los mismos celtas o por intermedio de los sacerdotes druidas alguna vez ellos celebraban esa fiesta y llegaron y le prendieron digamos así fuego al árbol y eso iluminó la noche y tal vez de ahí es que viene alguna de las costumbres por lo menos de los druidas pero vamos a seguir amigo oyente recalcando sobre toda esa variedad de hechos históricos que hay a raíz de la aparición del árbol anteriormente estábamos haciendo una introducción muy amplia de lo que es el árbol su significado y queremos en este segmento como ir precisando ya un poco más en forma específica lo que fue realmente la aparición del árbol ¿no? entonces se dice que que hay varias leyendas inclusive hay muchas disputas sobre el origen tradicional del árbol de navidad pero que dice que todo apunta a que esta costumbre data del siglo primero después de Cristo vea siglo primero ya dejamos por allá los celtas y los ruidas y vamos involucrarnos acá en el primer siglo después de Cristo y dice que cuando los evangelizadores ingleses y que ahí iba un gran líder llamado Bonifacio viajó con un pequeño grupo de personas a la Baja Sajonia la Baja Sajonia es precisamente Alemania recordemos que antes los druidas y los celtas adoraban allá los árboles y fue allá donde le prendieron fuego aquí ya es muchos años incluso tres siglos después y más en donde ya este evangelista o evangelizador Bonifacio llega al sur de lo que es Alemania que es la llamada Sajonia y empieza desde luego a hacer la predicación del evangelio ya introducir algunas costumbres bueno doctor seguimos aclarando que estos son leyendas estamos es algo que que está ahí en la historia como unas leyendas que tienen esta región la leyenda también dice que en esta tierra se encontraba una comunidad pagana que realizaba un sacrificio humano al dios Thor se hacía alrededor de un roble se consideraba sagrado y al que se conocía como Robi del Trueno el plan de este señor Bonifacio pues consistía en destruir el roble para poder salvar a la víctima del sacrificio de esta manera llegó a la aldea en la víspera de navidad entonces había una tradición ahí y este señor pues quiso salvar como la vida de esa persona que estaba puesta ya para sacrificar y vea bien interesante lo que dice Uriel porque yo creo que don Bonifacio no lo hizo de mala intención lo hizo de pronto hasta con buenas intenciones pero se fue sembrando ideas de costumbres como mitos porque si uno va estrictamente a los hechos históricos pues de pronto no encuentra uno esa relación y por eso Uriel dijo que era siempre las leyendas y mira que los evangelizadores siempre llevaban a cabo sus planes de sustituir como lo dijo Uriel el roble por un abeto es decir un árbol por un pino que simbolizaba el amor eterno de Dios fíjense que aquí le van agregando ya al árbol que es el amor eterno de Dios también le adicionaban las manzanas que representaban digamos las tentaciones de los cristianos tal vez tomándolo lo que se hablaba mitológicamente porque allá en el Eva no se comió una manzana sino simplemente se habla desde el el fruto del árbol prohibido pero aquí le agregaron ya las manzanas como frutos pecadores y que nos llevaban a las tentaciones y desde luego que también el árbol digamos ya en la edad media recibía toda una serie de decoraciones recordemos que la edad media empieza aproximadamente en el siglo finales siglo V comienzo siglo VI y todas estas costumbres allá en la Baja Sajonia se fueron prácticamente expandiendo por toda la Europa desde luego por toda inclusive la Rusia por la América y pues aquí también llegó a Colombia y por eso es que tenemos esa costumbre esa tradición ese mito del árbol de Navidad bueno doctor pero como siempre han habido cristianos que se han opuesto a estas tradiciones a estas celebraciones por ejemplo uno de ellos fue Tertuliano Tertuliano fue un cristiano que vivió entre los siglos dos y tres después de Cristo y él critica esos cultos romanos paganos imitados por algunos de sus correligionarios de colgar laureles en las puertas de las casas y encender luminarias durante los festivales de invierno entonces ya hubo un hombre que se puso en contra de estas celebraciones él se llamó Tertuliano si miren a comienzos del siglo cuarto digamos 350 370 recordemos que hubo la invasión de los bárbaros a territorio romanos por eso es que se dice que Roma cae en poder de los bárbaros pues sabe que amigos quienes eran esos bárbaros pues eran también unos grupos de los celtas y los druidas llegaron a Roma entonces ellos allí encontraron una cultura llamada polo romanos de las Saturnales o Saturnalias entonces ellos allí los celtas mezclaron esa fiesta de las Saturnalias que no era otra cosa más que el equinoccio el soticio de invierno que se celebra allá en Roma y que unieron las costumbres o mitos de los celtas más las costumbres de los romanos unos con su árbol y el otro con su sol invicto del soticio de invierno y claro era una forma de reanimar y como de revivir el árbol de los celtas y asegurar el regreso también del sol y de la vegetación de los romanos desde esos tiempos inmemoriales el árbol ha sido un símbolo ojo de fertilidad y de la regeneración estos dos términos siempre se utilizan tomado realmente de las costumbres cristianas pero que no es propiamente porque preguntémonos hermanos en conciencia el árbol será verdad un símbolo de fertilidad o será un símbolo de regeneración pues nosotros sabemos que no porque tal vez de fertilidad espiritual tenemos la palabra de dios y de regeneración pues tenemos la sensibilidad que nos da el espíritu santo para conocer el mensaje de cristo de la salvación bueno doctor el romanismo religioso mire como roma no pudo erradicar estas costumbres que hizo y que hicieron ellos transformarlas transformaron estas costumbres paganas porque no podían ahí sí como dice el dicho doctor si no puedes con tu enemigo únete y entonces ellos también cuentan la leyenda que en el siglo octavo noveno había un roble consagrado ya habíamos hablado de él a ese dios tor en la religión de jese en el centro de alemania cada año durante el solsticio de invierno se le ofrecía un sacrificio lo que trató de hacer bonifacio impedir esos sacrificios cristianizándolo un poquito para que no se matara más gente sino que al contrario lo cambió por el otro árbol por el pino ya no era ese ese roble sino que ya era un pino y y bien mire que que todas estas costumbres como se van repitiendo no solamente de generación en generación sino que se van repitiendo de nación en nación de reino en reino de etnia en etnia cuando estos pueblos fueron evangelizados imagínense todo el norte de Europa los conversos tomaron la idea del árbol para la celebración del nacimiento de Cristo pero cambiándole digamos eso sí al significado y aquí viene toda la costumbre dadas precisamente por Bonifacio un evangelizador que hablamos habíamos hablado anteriormente y como mire reemplaza el roble por el pino y aquí es donde llega una cantidad de simbología como el amor eterno de Dios miren otro atributo que o característica que le dan precisamente al árbol al pino y como la vida eterna a su vez la forman también lo que hablábamos formas de triángulos recuerdamos que allá en el árbol a veces se colocan arbolitos chiquitos dentro del mismo árbol grande y ahí con forma de triángulo que según ellos representan la trinidad y desde luego ese árbol reiteramos que es una simbología que para ellos es como lo que hablábamos de las manzanas como frutas de tentación o medios de tentación las velas que a veces se les ponen anteriormente ahora se le ponen en luz que era desde luego la luz del mundo y desde luego que representaban la divina gracia de Cristo bueno doctor no nos va a alcanzar el tiempo para toda la información que tenemos para contarle a nuestros oyentes porque vamos a escuchar un pedacito de una bonita canción y regresamos con este especial hoy hablando de la historia del árbol de navidad con el doctor Juan de Jesús Sánchez y este servidor Uriel Montoya Música 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 Regresamos, amigo oyente, con este interesante recuento de hechos históricos adornados con mitos y leyendas de lo que ha sido el árbol de Navidad. Dos ciudades bálticas se disputan el mérito de haber elegido en una plaza pública allá en la ciudad de Estonia en 1441 por primera vez haber colocado allí un árbol. Y también la ciudad de Letonia en esta fecha en 1510. Unos comerciantes de locales comerciales instalaron un abeto en la plaza de mercado de Riga. Lo decoraron con rosas artificiales, con una cantidad de adornos alrededor y allí realizaban bailes y desde luego que lo hacían con gran regusivo, con candeladas o fogatas. Fíjense aquí ya cómo iba avanzando para esos pueblos bálticos unos tonos o unas adiciones distintas de celebración del árbol. Es decir, fue la primera vez en que estas ciudades vistieron un árbol ahí como en plena plaza. Sí, doctor, y es que para traerlo ya hoy en día, pues también es lo mismo, ¿no? De ahí se tomó como el ejemplo, me imagino que cada año eso fue aumentando la tradición, fue corriéndose también por más lugares y hoy se iluminan también las viviendas, se iluminan las calles, se iluminan los parques, los establecimientos de toda clase, las plazas de las ciudades donde se atrae a cada año a miles de personas. Entonces vemos cómo ya va corriendo esa tradición desde aquella época, 1441, 1510, ahí ya hemos ido avanzando un poco en los años y hoy vemos cómo ya también el día que no se pone iluminación, como que la gente dice, no, este diciembre está muy apagado, eso dice la gente en las calles cuando no hay iluminación. Entonces se dice también, doctor, que el árbol de Navidad, como casi todas las costumbres religiosas, tienen ese origen pagano. Cuando los primeros religiosos llegaron al territorio norte de Europa, encontraron una celebración que se realizaba en honor al nacimiento de Frey, ya eso es como un resumen de lo que hemos hablado, el dios sol y la fertilidad. Esa es como la motivación de donde viene esa celebración y por eso decimos que es una costumbre pagana. Sí, señor, y bien interesante lo que ha dicho Uriel, dos cosas, es una tradición y es una costumbre pagana. Pero mira que vamos avanzando, los primeros religiosos al llegar ya a otros territorios, por ejemplo a Escandinavia, observaron que la fecha de adoración nórdica coincidía con la Navidad. Imagínense en esos pueblos allá escandinavos descubrieron que la fecha que celebraban los romanos del 25 coincidió con la Navidad. Pues esto le quedó muy bien ahí para que estos evangelizadores de esa época, pues prácticamente conectaran las costumbres escandinavas, de todo lo que eran las religiosidades nórdicas con relación del árbol y lo conectaron directamente con la fecha del 25 de diciembre que celebraban el día del dios sol en Roma y los conectaron ahí. Doctor, y como siempre, pues se pelean, ¿no? Como quién fue el primero, pero son muchos los que también dicen o aseguran que Alemania fue el país que albergó el primer árbol de Navidad, esto en el año 1605. Los ciudadanos decidieron utilizarlo para decorar y ambientar las fiestas en el frío invierno. Entonces ya era una forma de decorar, pero también como para calentar la casa en esos días que son bien fríos, doctor. Sí, es que es bien interesante toda esta tradición de lo que se ha hecho, digamos, de pueblo en pueblo, de nación en nación, y desde luego que, digamos, ya avanzando, avanzando, pues lo que podríamos indicar es que todo esto se ha originado del árbol de Navidad, es en una serie de tradiciones repetitivas, ¿no? Y que desde luego que a nosotros no nos debe quedar duda que son costumbres populares y no nos debe quedar nosotros en duda que esas Navidades, o sea, la fecha del nacimiento de Jesús, pues prácticamente lo conectaron con los ritos paganos relacionados con los árboles en la parte de Escandinavia de los druidas, y desde luego también con las costumbres romanas, y ya ha entrado a la Edad Media, entonces se fue fortaleciendo en muchas otras naciones, y precisamente todo eso llegó a España, a la Península Ibérica, y de allí también se empezó a expandir de España a las diferentes colonias. Y por eso es que es bueno seguir, Uriel, hablando de lo que realmente fue, digamos, como el origen o la elaboración y la exhibición del árbol de Navidad ya en España. Claro, doctor, porque es que usted sabe que somos herederos de todo lo que trajo España en aquella época, y es que en España el árbol llegó en 1870, y no ha parado de evolucionar hasta convertirse en la imagen que tenemos ahora lleno de bolitas, de luces, de cintas, y es que en realidad, doctor, la primera persona que comenzó la costumbre en el país de España fue una princesa rusa llamada Sofía Trouvescoy. Ella estuvo casada con un hermanastro de Napoleón, fíjese, una vez quedó viuda, se casó con un aristócrata español, José Osorio, en 1869, y una vez instalada ya en su nuevo palacio, la princesa pidió que le trajesen un abeto decorado. O sea, dijimos, doctor, que un abeto es un pino, ¿no? Es un pino, sí, señor. Y mire cómo, ¿verdad? Llegó a España, y allí por esta reina, y por todas las costumbres españolas, pues todo esto se amalgamó y se fortaleció, y a vestir todo, todos, el árbol de Navidad. Y mire, pasando ya a México, recordemos que México era una colonia de España. En México, primero se llamó la Nueva España, porque era todas las tradiciones. Y allí los mexicanos, desde luego que existía toda una serie de costumbres en México, y por ejemplo, allí existieron una época, una serie de emperadores, como el caso de Maximiliano y Carlota, que ellos prácticamente tenían toda la costumbre y las tradiciones de España, y también hicieron allí que el árbol de Navidad se fortaleciera a partir de 1864, y desde luego, con todas esas tradiciones que venían desde los celtas, desde los romanos de la Edad Media, y desde luego los españoles. Entonces allí también ellos fortalecieron toda esa costumbre, y desde luego que de allí fue muy fácil pasar a todos los países centroamericanos para fortalecer esa costumbre, y desde luego que apoyado con la parte religiosa evangelística de la Iglesia Romana. Y quedan interesantes, porque el tiempo no nos dio, porque hay mucha información, pero consideramos que estos son puntos claves para poder entender todo lo que ha sido la evolución del árbol de Navidad. Y qué bueno hablar de algunas cosas de Colombia, Uriel. Claro, doctor, porque es que, como todos sabemos, en Colombia, esta nación es heredera en gran manera de la cultura española y de la norteamericana. Pues estos países de América Latina y el Caribe llegaron todas las tradiciones de la celebración de la Navidad. La fecha de inicio, principalmente, es el 8 de diciembre, aprovechando que es un día tradicional que celebra la Iglesia Romana, que en muchas partes del mundo ello conlleva que haya festivos. Qué buenos son los festivos. Ah, cómo la pasa uno de bien, y mejor con la programación de Nuevo Continente. Entonces, en esta fecha, el 8 de diciembre, mayormente se ponen los adornos de Navidad. Pues esto también es una estrategia que es recurrente a los hispanoparlantes. No existe una fecha exacta para quitar el árbol. O sea, sabemos que la tradición es que a partir del 8 de diciembre, pero el que lo quiten no hay una fecha exacta. Pero, igual que en México, las familias suelen hacerlo después del 6 de enero. Un poquito más de un mes queda ahí ese árbol en las casas de las personas que tienen esa costumbre. El Día de los Reyes, pues ya lo quitan. O hay quienes esperan, doctor, fíjese, todo el mes de febrero, celebrando también una fecha muy tradicional que llaman el Día de la Candelaria. Sí, señor. Son costumbres. Y se nos está agotando el tiempo y tal vez solamente tenemos para de pronto hacer alguna referencia bíblica. Lo que a mí se me ocurre en este momento, amigo oyente Yuriel, es que, de todas maneras, por allá el profeta Jeremías, que esto fue prácticamente en el siglo VII antes de la era cristiana, indicaba que las costumbres de los pueblos son vanidad. Y esto es muy importante tener en cuenta. A pesar que en esa época no existía el árbol de Navidad como hoy lo conocemos, pero sí Jeremías conocía la tradición que venía desde el pueblo de Bailonia. Y por eso él decía que eso era vanidad porque el leño con plata y oro lo adornan con clavos y martillos y que prácticamente esto era algo propio de las tradiciones de los pueblos, pero que en sí no tenían ningún objeto prácticamente de valor sagrado, sino simplemente una costumbre, llamémosla tradicional, folclórica, cultural, o de simplemente de representación un momento de una fecha especial, no haciendo referencia ni al nacimiento de Jesús, ni menos a que ese árbol tuviese unas representaciones específicas con cada una de las cosas, sino que eso fue como a nivel más bien de tradición. Es lo que yo podría indicar eso, Uriel, también de pronto en Colosenses, si no estoy mal, es en 2.8, habla de que prácticamente debemos nosotros cuidarnos, pues de que no nos dejemos cautivar por, digamos, vanas costumbres, vanas filosofías, que simplemente son engañosas. Sí, señor. Pero que debemos manejar muy bien las tradiciones humanas, porque si esas tradiciones humanas se mezclan con los principios bíblicos, podemos caer realmente en un desacierto y en un desacato a la obediencia de los mandamientos de Dios. Uriel, no sé usted, tal que es maestro en la Biblia, nos pudiera precisar también esa parte bíblica. Bueno, doctor, y es que sí, usted hacía referencia muy bien al texto, Colosenses 2.8, que dice lo siguiente. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Ojo con esta palabra, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Después de todo lo que hemos leído, lo que hemos visto el día de hoy, pues esto, lo del arbolito de Navidad, no es bíblico. No está en la Escritura y pues tiene un trasfondo totalmente pagano. Pero ahora eso tampoco le quitan y le pone a nuestra salvación. ¿En qué sentido? En que tal y como las personas, las personas que lo ponen en sus casas, yo sé que no lo hacen con ese fin o ese propósito de adorar ni exaltar ni a la fertilidad ni a nada de esas cosas, sino que simplemente es un adorno de Navidad que les permite tener como ese sentir de estar en familia y compartir en comunión. Entonces, tener en cuenta eso, si lo hacemos con ese fin, pues bien. Pero si ya la gente, teniendo todo este conocimiento, y lo hace con el propósito de exaltar aquellas cosas paganas, pues ahí ya hay problemas con Dios, porque aquí nos dice claramente que esas filosofías, esas huecas sutilezas, hacen parte de las tradiciones humanas. Es algo que se inventó el hombre y no es para nada bíblico. Cada uno pues decide si lo hace o no lo hace. Eso es respetable y no somos nadie pues para condenar al que lo haga ni tampoco al que no lo hace. Qué buena conclusión, Uriel. Yo lo único que podría decir, amigo oyente, digamos, con certeza de hechos históricos es que sí, el árbol de Navidad tiene un origen pagano. Eso sí debemos tenerlo claro. Ahora, nosotros también, como bien lo dijo Uriel, somos respetuosos porque si una familia, una persona, pues simplemente lo coge como algo de distracción, como algo de compartir con los hijos, como algo de unir la familia y que no están pensando de que están venerándolo, adorando, pues eso es lo que muy bien Uriel lo dijo, va de acuerdo en su conciencia personal, lo que su corazón indique delante de Dios. Ustedes hacen sus devocionales, ustedes conocen la palabra de Dios, ustedes saben que solamente hay un solo salvador, que es Cristo Jesús, y si en su corazón tienen la conciencia de compartir eso en familia, vestir este árbol, hacerlo es su conciencia delante de Dios. Nosotros no podríamos ni decir, como es pagano, no lo vistan por favor que se van a condenar, ni tampoco podríamos ser unos artífices de que hay que vestir el árbol de Navidad, que eso no tiene nada que ver. Es su conciencia delante de Dios como creyentes del Evangelio de Cristo. Y algo que también tenemos que tener muy claro es que el Señor Jesucristo no nació un 25 de diciembre. Entonces nos reunimos en familia, pero estamos seguros que muchas cosas que se hacen en Navidad son cosas, costumbres paganas y mucho comercio, mucho mercantilismo, y pues la gente aprovecha también para recuperar de pronto sus finanzas, el comercio, pues eso también ayuda para que se recuperen de tantas cosas que han sucedido durante este año. Entonces pues hay que tener confianza siempre en el Señor, saber que lo importante es que sí nació el Señor Jesucristo, no sabemos exactamente la fecha, lo importante es que sí nació, sí vino a dar su vida por nosotros, y en él está la salvación y la vida eterna. Gracias. 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 Gracias.